El Ejército Furioso, de Fred Vargas Vámonos de viaje, ¿te parece? Agarra tus cosas, o no traigas nada contigo Nos vamos al fondo de un texto maravilloso Una verdadera exquisitez Por cierto, ¿te gusta la novela negra? Novela negra es la policíaca, la de misterios y crímenes por resolver Me imagino que siempre que ves un programa de detectives Que intentan resolver un misterio Eres el primero en averiguar quién es el asesino Sí, me imagino que siempre aciertas Bien, aquí te tengo un reto Uno al interior de un libro tan bueno Que no podrás dejarlo sino hasta llegar a la última página Este es un caso del famoso comisario Adamsberg Parisino Ante quien un día se presenta una mujer del interior de la provincia Viene a denunciar una desaparición Allá lejos, en lo más remoto del país Se desvaneció sin dejar rastro un tipo excretable Uno de esos que mejor habían hecho Habrían hecho al no haber nacido Uno que a nadie extraña Y que es preferible no volver a ver Al inspector le extraña sobremanera La preocupación de aquella mujer En torno a ese sujeto indeseable Pero en todo caso, le explica El asunto está fuera de su jurisdicción Vaya con las autoridades locales Le aconseja y la despide Pero ella lo retiene Le dice que él es el único que puede resolver el caso Y aquí comienzo a entenderme con tu detectivo interno Porque el principal sospechoso de la desaparición No es, digamos, el mayordomo en la sala con una soga O la ama de llaves en la alberca con un cuchillo No, el principal sospechoso de la desaparición Es un ejército de fantasmas medievales Que desde hace más de un milenio Cabalga por Europa Capturando a hombres y mujeres Que se han apartado del camino del bien Y que ahora deben pagar por sus pecados Fred Vargas, Francia, 1957 Nos entrega un caso emocionante, luminoso Completamente digno de celebración A la par de lo mejor de Camila Lackbert John Esbo y Assa Larson Muy a la Sherlock Holmes Déjame comentarte algo acerca de la obra de la autora Antes de proseguir Ella escribe novela detectivesca contemporánea Policiaca según el marco de referencia actual Eso es innegable Pero uno de sus rasgos característicos Es enriquecer sus textos Integrando la tradición de lo sobrenatural Antiguo que perdió en el pensamiento europeo Para incorporarlo en sus tramas Ahí te va El comisario Adamsberg se encuentra de pronto con un caso Que involucra a la meznada Helekin Que significa ejército, compañía o procesión de muertos de Helekin Con lo cual la tradición señala a un emisario del diablo Que encabeza a un grupo de muertos Que atrapa y conduce las almas de personas malas hacia el infierno Y que lleva más de mil años recorriendo y aterrorizando la zona norte normanda Internándose en caminos antiguos y pocos transitados Y que avanza desde Francia, España, va por Noruega, Finlandia Y termina dando la vuelta para regresar por donde se fue Un dato histórico Fue en el siglo XII Cuando la iglesia católica engloba dentro de este concepto Meznada Helekin Todos los casos de supuestas apariciones de muertos Fantasmas, espíritus malos Contraponiéndolos a las manifestaciones de santos, vírgenes Y espíritus buenos Ángeles y demás Satanizándolos e intentando domesticar a los muertos y sus manifestaciones Deberías darte una vuelta al diccionario razonado del occidente medieval De Jacques Legault y Jean-Claude Schmitt Para revisar a profundidad este tema Lo encuentras en Googlebox Y en la descripción de este video Te dejo el link para que lo cheques Adamsberg se traslada a Normandía Con su equipo de trabajo Para investigar a fondo el caso que se les presenta Resulta muy interesante conocer este grupo de trabajo Personajes dispares, increíbles Pero con un trasfondo perfectamente establecido Son personas mentales De pensamiento científico Y de inamovible sentido de lo racional Lo cual solo incrementa la sospecha que todos tienen en mente ¿De verdad existe un ejército de fantasmas rondando la zona? ¿O el culpable de la desaparición es alguien más? Mira, la novela ya tiene personajes muy adelantados Quiero decir, que provienen de libros anteriores de la autora En textos previos se conocieron e interactuaron Acá no los presentan nuevamente Pero con un guiño en el ojo Los nuevos somos nosotros Pero esto lo menciono con una sola intención Dejar asentado desde el primer momento Que la novela se lee por sí misma Y aunque pronto aparezcan disparos Y chispazos que remitan a textos previos Nunca te desanimas o te confundes como lector Pero bueno La cosa se complica en el caso Adamsberg se entera que el ejército furioso Nunca se lleva a una sola persona ¿No? El asunto es que cuando desapareció la primera víctima Hubo un testigo Que aseguró haber visto en total a cuatro víctimas de la meznada Así, en carácter premonitorio De las cuales reconoció solo a tres Siendo estos los peores sujetos de la región Dignos de ser arrebatados por la horda Pero la cuarta víctima fue imposible reconocerla Causando la paranoia de la población Porque según el criterio de la meznada Arrebatará a alguien que haya escapado de la justicia humana Alguien a quien nunca podrán comprobar un delito Uno que ciertamente ha cometido en silencio Sin testigos ni pruebas en su contra Porque nadie escapa al final de la justicia divina Esa será la cuarta víctima Y quizá entre los habitantes del pueblo Haya más de uno que encaje en tal descripción ¿Tú has cometido alguna vez algún ilícito? ¿Grave? ¿Legal? ¿Moral? ¿Por el cual nunca hayas pagado? No, yo creo que no Todos aquí estamos bien portados El ejército furioso no tiene motivos para venir por ti ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Quién es el testigo presencial que miró al ejército furioso cabalgar Por la comarca de Ordebeck en Normandía? ¿Por qué una familia completa se empeña en creer y darle la razón a este enigmático testigo? ¿Será porque es su propia familia? ¿Hay algún motivo secreto que haya provocado la desaparición y muerte De las tres víctimas reconocibles de la meznada? ¿Personas despreciables por demás? ¿Quién puede saberlo? Al final, la resolución del misterio Y esto deja un súper agradable sabor de boca Se sucederá de una manera perfecta Con un clímax que todo lo cuadra Sin dejar cabos sueltos Emocionando más aún a un lector Que de por sí se ha pasado todo el texto Bien emocionado Una novela negra Escrita por Fred Vargas Una de las mejores escritoras del género en este momento Pero que no te impresione el nombre Novela negra Esta es una novela amablemente oscurecida O de un oscuro luminoso En donde vemos un montón de cosas maravillosas Realmente impresionantes ¿Tú? ¿Quién crees que haya cometido la desaparición forzada de las víctimas del libro? Obviamente, los fantasmas Ridículo Los fantasmas no existen Fue sin duda el ejército furioso No seas tonto Es alguien más Alguien con un interés seguramente hasta económico Fue la justicia divina De quien nadie puede esconderse Prevalecerá la justicia humana La meznada Heleki El comisario Adamsberg Triunfará la razón Fantasmas medievales La mente científica Fantasmas Absurdo Los fantasmas Quedará en manos del lector Desentrañar el misterio Avanzando de la mano de la autora Hasta su apoteósico final El ejército furioso De Fred Vargas Delicioso Delicioso Y Gracias por ver el video.